Bueno, ¿dónde podemos obtenerlo? ¿Cómo se puede acceder a él en Colombia o en Latinoamérica? ¿De pronto quién lo está distribuyendo? ¿Cómo es el acceso para poder obtener este método de planificación? En Colombia, por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia, igual pues tenemos audiencia que nos escuchan en los diferentes países donde Revive tiene presencia, pero en Colombia por lo menos hace parte del plan, del POS, pues del plano obligatorio de salud o no es particular. ¿Cómo es el acceso a este dispositivo? Bueno, el dispositivo es de venta libre, pero como les he dicho, siempre debe ser basado en la clasificación de criterios de la OMS, o sea que debe ser recetado por un médico inicialmente, pero la paciente lo puede adquirir en cualquier farmacia. ¿Cuál es otra barrera que yo le veo? El precio, ¿sí? Más o menos hace dos años hubo una regulación de precios por parte del ministerio y pastillas de planificación que costaban 60, 70 mil pesos, ahora valen 8 mil, ¿sí? Entonces la gente tiene acceso a una gama infinita de medicamentos extremadamente buenos para planificar a un costo mucho más razonable, ¿cierto? Entonces a veces uno veía como una barrera, la niña con acné y de pronto con ingresos económicos pues que no le permitían darse el lujo de gastar en pasta 60 mil pesos, ¿cierto? Entonces ahora, mi hijita, entre el pasaje, el copago de la EPS y todo, compra estas pasas de 8 mil. Pero el anillo no se reguló. Entonces cuando uno ve la diferencia económica, pues obviamente también es una parte importante a la hora de elegir un método de planificación el acceso económico. Yo no le puedo mandar un anillo de 80, 60 mil pesos, que eso es lo que vale más o menos. Más o menos unos 20 dólares puede estar costando un anillo. Sí, más o menos. Que de pronto se gane el mínimo, ¿cierto? Entonces pues evidentemente yo no voy a pasar de la factura a la luz y del gas y de muchas cosas pues por un método de planificación, sabiendo que hay otras cosas. Entonces de pronto también pienso que el precio es una barrera. Tres laboratorios que lo distribuyen. Uno de ellos necesita transporte en frío. ¿Qué quiere decir? Cuando le entreguen el dispositivo a la paciente o la bolsita donde viene el anillo, este debe ir con hielito, ¿sí? Porque ese no puede romper la cadena de frío y la paciente inmediatamente ponérselo o meterlo en la nevera. Los otros dos, que son relativamente nuevos y un trícito más económico, 60, 65 mil pesos, no requieren esa cadena de frío, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil la distribución. Ya dependen los recambios, todo para mirar, pero en general pues un dispositivo de estos o un anillo tiene un valor aproximado en el mercado de 60 mil pesos, 65 mil pesos, que viene siendo que como... Entre 15, 20... Sí, 15 a 20 dólares. Sí, 15 a 20 dólares. Es una cosa así. Más o menos. Ya varía pues el precio sitio a sitio, pero en general es fácil conseguirlo.